No hay duda del éxito con el que se cumple el Mundial de Motonáutica en Barranco Bermeja y que inició en las aguas del río Magdalena el pasado jueves. La presencia de delegaciones de distintos lugares del planeta engalana a la bella hija del sol. El desarrollo de esta competencia internacional continúa este fin de semana y enlace televisión. La televisión de los barranqueños no puede ser ajeno a tan mal no evento. De allí su presencia en la transmisión del certamen deportivo que tiene este sábado como atractivo a las 11 de la mañana el inicio de las competencias de la Valía Nacional en Aguas de la Ciénega San Silvestre siendo su punto de concentración será la sede campestre del Club Miramar. Destacamos igualmente en esa fecha del sábado el arribo a las 2 y 30 de la tarde del paseo del río la llegada y recibimiento de botes de velocidad. Vale decir que el domingo las competencias continuarán en la sede campestre del Club Miramar y en horas de la tarde serán la clausura a las 6 de la tarde en el Club Fantas. Enlace televisión más cerca de ti.